¡Hola a todas y a todos! Mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos el Tales of Glory y os vamos a enseñar a jugar. Bueno, lo primero que vamos a enseñar es el despliegue. En este caso el tablero tiene dos lados, uno de 2 a 3 jugadores y el otro de 4 a 5 jugadores. Vamos a seguir hablando de 2 a 3 porque vamos a jugar a 3 jugadores. También tenemos que coger la pila de descarte, que es esta de aquí, y coger la que nos toca. En este caso es a 3 jugadores que nos dice que en cada ronda habrá que descartar 2 cartas. Luego también hay una regla que a 3 jugadores hay que coger 2 fichas y descartarlas. Esto hace que la partida sea el cuadre y al final no se queden más fichas de la cuenta ni nada. Y bueno, luego a cada jugador le daremos un héroe, que son estos de aquí, que lo colocará en su reino. Vamos a dejar esto aquí así y así. El resto lo volvemos a la caja. También para partidas más avanzadas le daremos 3 misiones que podrán completar a lo largo de la partida. Y de estas 3 misiones tendrá que coger una. En las primeras partidas nos dicen que no usen esta regla, así que esta la dejamos a un lado y listo. Básicamente, estos son como losetas extras que puedes construir. Ahora ya veréis cómo será la partida. Y bueno, luego a cada jugador le daremos lo que venga en esta parte del héroe, ahí lo tenéis. Y las cartas de su color. Que en este caso tenemos al hechicero por aquí, tenemos al paladín por aquí y tenemos a la pícara esta por aquí. Así que, listo. Bueno, vamos a repartir los beneficios, que en este caso esto tiene 4 pociones y 4 monedas. Este tiene 4 pociones y 7 monedas. Y este tiene 7 pociones y 4 monedas. Luego dejaremos también las fichas de las copas. Los beneficios finales las dejamos a un lado. Y obviamente dejamos todos los recursos a mano de todos los jugadores. Y bueno, ya estaremos listos para jugar. Lo primero que se hace en una ronda es colocar todas las losetas que haya disponible. Que al principio son todas, así que se van colocando. Bueno, en realidad, se van colocando en el orden a ser posible. Y listo. Y muy bien. Ahora los jugadores jugarán una carta boca abajo, de todas las que tienen en la mano. Obviamente, si es a 3 jugadores o a 2 jugadores, hay que quitar del mazo, pues, el 7 y el 8. Que, si os dais cuenta, no están aquí. Así que el 7 y el 8 se van ahí fuera. Y ahora, de las 6 cartas restantes que tenemos, pues, hay que escoger una boca abajo. Esto lo que quiere decir es que cogeremos y compraremos una de las cartas de aquí. ¿Cómo vale comprar cartas? Bueno, pues, comprar cartas tenemos que pagar el coste que venga aquí. Ahí lo veis. Hay algunas que no tienen coste ninguno. Por así decirlo, estas son gratis. Luego hay otras que vienen con un coste específico que tienes que tener escudos y magia. Esta, por ejemplo, solo requiere magia. Y esta de aquí, por ejemplo, lo único que quiere es moneda. Luego, otra regla también es que si queremos coger una de las losetas de arriba, tenemos que pagar o bien una moneda extra o bien una poción extra. También tenemos una regla específica que vamos a mostrar ahí. Y es esta de aquí que podemos canjear una poción por un escudo o una poción por una magia. Si tenemos pociones para pagar todo, podemos gastar solo pociones en vez de tener eso. Y bueno, una vez hagamos eso, todo el mundo, todo el mundo, como digo, colocará una carta. Vamos a quitar las cartas de los demás, también. Y vamos a quitar el 7 y el 8 de aquí, también. Muy bien, pues, lo dicho, cada jugador seleccionará una carta. Una vez todo el mundo tenga seleccionado su carta, le daremos la vuelta a la vez. Si no coincide en ninguna de las cartas, como es en este caso, pues se resuelve todo en el orden en el que vaya. Así que, en este caso, pues, el jugador amarillo cogería el 6, el jugador azul cogería el 5 y el jugador rojo cogería el 3. Iriamos en el orden de iniciativa en el sentido de las agujas del reloj. Así que el primero sería el jugador azul, que es el que tiene el token del jugador inicial, y cogería su ficha, que en este caso es el 5. Pues el 5 está aquí, y fijaros que tiene que pagar uno de magia. La magia se colocará aquí, que se dan con estas fichas de aquí, cuando se tengan, se irán poniendo aquí. Como no tiene, pues tendrá que pagarla, como he dicho al principio, con pociones. Pues fijaros que en este caso pues tendría que pagar una poción. Paga una poción, la devuelve a la reserva, y se la queda a un lado. Bueno, miento, o sea, en realidad esto no va ahora. O sea, primero se queda la tarjeta, y le tocaría al siguiente jugador. El amarillo selecciona la amarilla. O sea, selecciona el 6, perdón, que lo coge. Las cartas se recuperan, y el rojo pues coge la 3. Y muy bien. Ahora, la ficha del jugador inicial, si nadie ha conseguido una loseta que tenga la ficha del jugador inicial, se pasa al jugador de la izquierda. Ese jugador empezará a construir. Que ahora sí que es cuando se tiene que pagar el coste. En este caso tendría que pagar dos monedas. Pues devuelve dos monedas a la reserva, y la coloca en su parte del tablero. Ok. Vamos a mostrarlo. A ver si consigo hacer que lo veáis bien. Aquí más o menos lo tenéis. Voy a dejar esto a un lado. Y así podéis ver bien el tablero. El jugador podrá colocarlo aquí, podrá colocarlo aquí, en cualquier parte de su zona de aire. Siempre tiene que estar conectado. Fijaros. Hay algunas losetas, que no sé si hay alguna aquí, esta por ejemplo, que tiene una pared. Pues obviamente no puedes colocar una pared con una flecha. Además, tampoco podrías colocarlo... A ver, así. De esta forma, porque siempre tiene que haber un camino que llegue a tu aire. Es la regla de colocación. Así que en este caso, pues podría colocarlo así, o podría colocarlo así. Fijaos que hay algunas partes de la loseta, y ya os voy a explicar todas las partes de la loseta, que tienen unos iconos. En este de aquí tienen la mitad de una llave. Si conseguimos... Bueno, si compramos esta otra parte, cogeríamos una llave que usaríamos para abrir cualquier cofre, tanto de esta loseta como de esta loseta. En esta loseta no hay ningún cofre, así que tendríamos que gastarlo en estos dos cofres. O sea, podría utilizarlo para abrir este cofre y que me diera tres pociones. O podría utilizarlo para abrir este cofre y que me diera uno de magia. Si hubiera comprado esta loseta. Como es el caso, he comprado esta loseta de aquí y la coloco, vamos a decir que la coloco aquí arriba y automáticamente gano el beneficio que viene en la loseta. Que en este caso son dos de fuerza. Pues colocamos dos de fuerza en nuestro medidor. Fijaros que esto va aquí. Y le tocaría al jugador que está al otro lado. Así que vamos a dejarlo así. El otro jugador hará lo mismo, colocará su loseta. Pues vamos a decir que la coloco así. Fijaros, en este caso, vamos a acercarlo que lo veáis bien y que podáis verlo bien. En este caso coincide una llave, por tanto el jugador gana una llave. Bueno, aparte, este jugador sí que es verdad, antes tendría que pagar el coste. Como no tiene ni lucha ni tiene de magia, tendrá que pagar pues los tres lo tendrá que pagar con pociones. En este caso pues va a pagar tres pociones para cumplirlos. Pues esto lo que le da es cuatro puntos de victorias. O sea, cuatro puntos de victoria, perdón, que los coge de la reserva. Aquí los tenéis. Y le da una llave que la puede utilizar para abrir o bien el cofre este de aquí abajo o bien uno de los cofres que tiene aquí arriba. En este caso vamos a decir que abre el cofre aquí abajo. Y le da uno de magia que lo añade a su marcador. Fijaros que... Y muy bien. Le tocaría al siguiente jugador que coloca también su ficha y gana los beneficios. Vamos a decir que es que lo coloca así. Y gana. Bueno, tendría que pagar uno de poción porque no tiene lo que hace falta. Y ganaría pues tres puntos de victoria. y listo. Muy bien. Ahora habría que reponer que en este caso pues, como he dicho que están jugando a tres jugadores, dicen que las dos cartas, o sea, las dos losetas que estén más bajas se descartan. Esta pasa aquí y volveríamos a reponer. Y muy bien. Así iríamos jugando y mejorándonos y demás. Si por ejemplo yo ahora comprase esta de aquí con este personaje, fijaros que en el caso de esto, tienen escudos o en el caso de los que tienen magia, no tengo que devolver el token en sí. O sea, si yo tengo esto así, teniéndolo ya de por sí, ya cumplo requisito, por tanto me lo puedo quedar. En cambio, cuando te ponen monedas, sí que hay que devolverlo, o sea, por así decirlo, sí que hay que pagar el coste. Y recordad que siempre que compréis de la parte de arriba, hay que pagar una moneda extra o una poción extra. Así que, bueno. Como este jugador, obviamente, tiene uno de ataque, que decidiría coger esta carta, o sea, podría decidir coger esa de ahí, y lo pone boca abajo. El resto de jugadores también colocan su carta boca abajo, ya sabéis. Y vamos a decir que coge esta de aquí mejor. A ver, esta de aquí. Si me explico esa. Y este jugador voy a intentar coger esta de aquí también. Todos los jugadores revelan sus cartas, y ahora empezando por el jugador que tiene la ficha esta, que recordad que es este de aquí, roba primero. En este caso robaría el 4 suyo, y ahora le tocará ya al jugador rojo. Como el jugador rojo no puede robar su carta, se tiene que esperar. Le tocaría al siguiente jugador, que robaría el 3, pagando. Obviamente este jugador, al coger la de aquí arriba, tendría que pagar una moneda, por esto de aquí, recordadlo. Y esto lo deja a su lado. Le tocaría a este jugador, que como esta de aquí solo cuesta una moneda, pues paga una moneda. Y ahora el jugador rojo puede decidir de las que quedan, de las losetas que quedan, puede decidir coger una. Así que pues decide coger esta mismo. Y listo. El jugador, él pasaría el token si nadie ha cogido una ficha. Fijaros que en este caso sí que es verdad que éste ha cogido una ficha que tiene lo de token inicial. Por tanto, el token no pasaría al siguiente jugador, sino que se lo creería a él. Así que ahora empezaría él construyendo. Y bueno. Vamos a colocar esto, vamos a colocar esto así. Y ganaría 2 de reputación. Y listo. Luego le tocaría a este jugador, que puede decidir colocarlo, o la otra opción que puede hacer es si no tiene los materiales para pagarlo, que en este caso sería ridículo porque sí que tiene el material, fijaros, que teniendo ya uno de estos, este jugador puede decidir pagarlo. Además le saldría, por así decirlo, como si le saliera gratis. Tiene el 1 de magia que le hace falta, al 1 de magia, perdón. Y lo colocaría. Pues vamos a decir que lo coloca... vamos a decir que lo coloca aquí abajo. Ganaría un punto de victoria. Ganaría una poción. Y ganaría 2 monedas. Y ahora le tocaría al otro jugador, que lo único que queda aquí ya por explicar es las ciudades. Las ciudades tienen unos detalles especiales. que fijaros que es esto de aquí. Esto, cuando lo conectas por aquí, digamos que lo conectas así, ganas automáticamente el beneficio que venga aquí. Si lo conectas por aquí, ganas el beneficio que venga aquí. Pero si por arriba conectas, no ganarías ningún beneficio. Porque la parte de arriba tiene que ser con este icono. Si yo, por ejemplo, conecto esto así, sí que ganaría el beneficio de la de abajo, pero de la de arriba no lo ganaría. Porque, fijaros, que el icono no coincide. Tiene los iconos aquí y esto es lo que quiere decir que la carta, bueno, la loseta que esté aquí arriba, tiene que ser de este tipo, para ganar 2 de reputación. Bueno, los puntos de gloria. Esto no sé si le llaman reputación, gloria... A ver... Pues, pues, pues... Prestigio. Vale, aquí lo llaman prestigio, así que, bueno, pues son dos puntos de prestigio que ganaría. Como digo, si conectas con el icono este de aquí, fijaros que el icono este... A ver si consigo que se vea. Es este icono. Es el icono de los monstruos. Hay iconos de ciudades, iconos de monstruos, hay iconos de aliados, que son estos de aquí. Que los aliados, pues, son estos de aquí. Y también está el icono de objetos, que tienen este icono de aquí arriba. Así que iríamos jugando. En el momento que se agoten todas las losetas de nivel 1, se cogerían las de nivel 2. Cuando se agoten las de nivel 2, se cogerían las de nivel 3. Y cuando se agoten todas las de nivel 3, puntuaríamos. El que tenga más prestigio es el que gana. Decir que, si tienes una loseta y no puedes pagarla, siempre puedes descartarla antes de construirla. Puedes descartarla para ganarte una moneda, una poción y una llave, que la puedes usar en cualquier parte de tu reino, por así decirlo. Así que, pues lo dicho, sería el que el jugador que tenga más puntos de gloria, bueno, de prestigio, perdón, es el que gana. Antes del conteo final, hay que repartir las fichas estas de aquí, que son unos bonus extras. En el juego los llaman, lo confirmo, mayoría. ¿Vale? Pues se vería quién es el que tiene mayoría de escudos. En caso de empate, los jugadores empatados se llevan la ficha. Se llevaría los puntos que pongan aquí. Fijaros. Luego tenemos el que tenga mayoría de monedas, se llevaría también estos puntos. El que tenga la mayoría de magia, también se llevaría estos puntos. Y el que tenga la mayoría de pociones, se llevaría estos puntos. Hay losetas especiales. A ver si encuentro alguna. Estas de aquí. Que solo sirven para el final de la partida. Estas losetas, en el momento que las construyes, no te dan nada. Sino que, al final de la partida, quiero decir que te dará dos puntos de gloria por cada bestia, bueno, por cada enemigo que tenga en tu reino. Hay otras especiales. Bueno, hay muchas de estas que te dicen que dos puntos de gloria por cada viado y cosas así. Luego, creo que no hay más ninguna sin especial. El bueno es que ganan muchos puntos y demás. Está lo mismo, pero con ciudades. Y listo. Luego hay enemigos muy bestias en el nivel 3. A ver si encuentro uno. Fijaos en este de aquí. Que para derrotarlo se necesita 6 de espada y escudo y 3 de magia. Luego sí que es verdad que te dan 9 de puntos de gloria. Bueno, prestigio, perdón. Y nada, pues al final de la partida, el que más punto tengas es el que gana. Hay algunos objetos que te dan llaves. Estas llaves que te dan estos objetos se pueden utilizar en cualquier parte del reino. Pero las llaves que estén conectadas, que son las llaves que están aquí así, solo se pueden usar en las losetas que están conectadas. Fijaros que esto ya es lo último ya que explico, que es que si yo conecto esto así, me dará una llave, pero solo puedo utilizarla en este cofre de aquí. Si yo conecto esta de aquí, fijaros que lo mismo. La llave que me dan solo puedo utilizarla en este cofre. Y listo. Creo que no me dejo más nada. Si me equivocado en algo, ya sabéis, en los comentarios. Y siempre lo agradecemos. Y nada más. A mí lo último que me queda, ya sabéis que si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, en los comentarios sí os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y respondemos al instante. Y ahora sí que sí, recordaros que os suscribáis y le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.